Nos acechan cada día. Nos cruzamos con ellos en el supermercado. Nos siguen mientras caminamos. Y se acercan cada vez más. Te clavan la mirada en cualquier lugar. Son territoriales y descarados. Quieren llamar nuestra atención, silbándonos y diciéndonos piropos. Sabemos que tenemos que hacer todo lo posible para que desaparezcan. Ayúdanos a que la fauna callejera se extinga. Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía. Gracias por ver el video.